Buenas gente que tal, bienvenidos a un nuevo vídeo, continuamos con Stanley Paraball Continuamos aquí con las aventuras de Stanley y su puerta izquierda digamos, estamos cogiendo la puerta izquierda así que bueno, vamos a continuar Si, las compañeras han desaparecido Iremos a la sala de reuniones Vale, vamos a coger la puerta izquierda Bueno, esto ya lo hemos visto Bueno, seguro que mirando encontrarías muchos detalles Bueno, y aquí en vez de ir vamos a bajar A ver, vamos a ver que pasa, tengo curiosidad Venga, vamos a ver, mira, estamos en el parking ¿No? Y luego algo ocurrió a Stanley Tal vez, él pensó a himself, tal vez que yo soy un parano Todo mis co-ccionistas brindando misteriozmente por una sola vez No, por ningún motivo de nada No, de nada hizo ni lógico Y como Stanley pondré esto, empezó a hacer otras observaciones E por ejemplo, ¿por qué no puedes ver su pieza cuando se corraga? ¿Por qué las leves se desplazó por el lado del lado de él? ¿Por qué no puede ver sin cara? Pero, por eso, estos habitantes empezaron a parecer muy familiar. ¿Están simplemente repetidas? No, dijo Stanley, esto es todo muy extraño. Esto no puede ser real. Y, finalmente, llegó a la conclusión de que había estado en la boca de su boca. No había encontrado las palabras. Estoy sueñando, he yelled. Esto es todo un sueño. ¡Oh, qué alegría Stanley sintió de haber finalmente encontrado una respuesta, una explicación. Los trabajadores de sus colegios no estaban en realidad. Él no iba a perder trabajo. Él no iba a perder trabajo. Él no iba a perder todo. Y pensó a mí mismo, supongo que voy a despertar pronto. Tengo que volver a mi trabajo de trabajo de vida real en la vida. Puedo estar bien disfrutando de esto mientras todavía estoy lucido. Así que, imaginó que se voló y empezó a volar. Y empezó a volar lentamente por encima de la tierra. Luego, imaginó que se voló a volar por el espacio en un campo magico. Estos están siendo oscuros. Y luego, también, apareció. Fue tan divertido. Y Stanley miró que todavía no había despertado. ¿Cómo se quedó tan lúcido? ¿Cómo se quedó tan lúcido? Y luego, quizás, la pregunta más extraña de ellos todos entró Stanley. Una vez más extraña que no había preguntado más. ¿Por qué es una voz en mi cabeza dictando todo lo que estoy haciendo y pensando? Ahora, la voz estaba describiendo, siendo considerada por Stanley, quien encontró es particularmente extraño. Estoy suegrando de una voz, describiendo a mí, pensando en cómo está describiendo mis pensamientos, él pensó. Y mientras lo pensó todo muy extraño y preguntó si esta voz habló a todas las personas en sus sueños, la verdad es que, claro, esto no era un sueño. ¿Cómo podría ser? ¿Qué es lo que se quedó tan lúcido? ¿Cómo se creó que si está asleep, no tiene que tener responsabilidad por él? ¿Qué es lo que está tan lúcido ahora mismo como él ha sido en su vida? Ahora, escuchando la voz hablar estas palabras fue un shock a mí. Después de todo, él sabía por cierto, que esto era, en realidad, un sueño. ¿Qué es lo que se veía a él? ¿Cómo se veía a él hacer las marcas de las marcas de un momento? ¿Cómo se veía que la voz explica todo esto? ¿Qué es lo que se veía que esta voz era una parte de él también? ¡Claro, tal si! ¿Cómo se veía que... ... 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 que provee que estaba en control, que esto era un sueño. Así que se閃ó su ojos lentamente y se invitó a despertar. Se sentó el caliente de la blanca en su piel, la presa de la matriz en su back. El aire fresco de un mundo fuera de este lugar. Le me despertar, pensó a él. Estoy en el sueño con este sueño. Quiero que sea el sueño. Me voy a volver a mi trabajo. Me voy a continuar pushing las botones. Por favor, es todo lo que quiero. Quiero mi casa y mi wife y mi trabajo. All I want es mi vida exactamente como siempre ha sido. Mi vida es normal. Yo soy normal. Todo será bien. Yo soy OK. Stanley comenzó a gritar. Por favor, alguien, wake me up. Mi nombre es Stanley. Yo tengo una voz en el oficio. Soy real. Por favor, alguien me diga que soy real. Tengo que ser real. Tengo que ser. ¿Puede alguien escuchar mi voz? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Esta es la historia de una mujer llamada Mariela. Mariela se acercó en un día como cualquier otro. Se acercó, se acercó, se acercó, se acercó a sus propios y se acercó a su lugar de trabajo. Yo estoy diciendo que estoy en control de mi mente. Yo sé lo que es real y lo que no es. No, 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 no. Bueno. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Esto no es igual, ¿eh? Salimos aquí directos. Vale, se me ha cerrado la puerta del despacho. Vale, pues nada. Pues mira, yo antes de continuar lo voy a dejar aquí, amigos. Hemos descubierto un final. Ahora en vez de ir por la puerta de la izquierda, ahora toca ir por la puerta de la derecha. Es decir, toca no hacerle caso a la voz en off. Así que nada, amigos. Vamos a dejar el video aquí. Cortito hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la siguiente parte. Hasta luego.